Hola bebis, cumplo ya una semana, estoy muy feliz, cumplo una semana de mi operación y vamos a ver ahorita juntos los resultados, vamos a ver cuántos kilos llevo en esta semana que me hice la manga, es el primer viernes y ¡uy! tengo heridas. Acompáñenme a ver esta triste historia. 106.900, cuando normalmente pues yo pesaba 111.5 kilos. Y pues sí se me notó un poquito que ya bajé esos kilos la verdad. Así que vamos a ver en la próxima semana, voy a estar documentando para ver cómo termina todo este cambio, a ver cómo se ve todo este truco. Hola que tal babies, estamos en la semana número 3, la número 2 sinceramente se me pasó, se me pasó grabarles, pero les quería platicar que pues ya estoy en mi semana número 3, la 1 y la 2, pues son líquidos y el, este, así. Ahorita ya estoy intentando comer un cositas más, papillas un poquito más como verduritas cocidas, así, pero la verdad todavía no como así mucho, o sea, no mucho, sino que, que te digas, ah no mames, estoy, no es que no les puedo decir que estoy súper satisfecha, pero sí es que la neta quedo satisfecha con muy poco, entonces, la verdad casi no como mucho, pero trato de comer así como pues cositas que no, no tengan grasa, cositas así, este, ensaladita, poquito, y masticar demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, ahorita acompáñenme para que vean cuánto peso, ah, tres semanas de mi operación. ¿Qué nervios? Ciento tres kilos, setecientos. Y así es como se ve la muñeca hasta ahorita, miren. Ahí vamos, chiquillos, ahí va la cosa. Por si usted creía que usted se hace la manga gástrica y no va al gym, pues se equivoca, se equivoca porque sí se va al gym, aquí voy con el Alexis, el Alexis pues va a hacer peso, yo voy a hacer puro cardio, este, y aprovecho que ahí está Perlita y ella me hace mi comida, y pues ahorita voy a andar bien embolada porque me toca, ay Dios, me voy a ver bonita, qué, este, me toca ir a, a, a eso, y, este, a terminando cardio. Tengo cita con el nutriólogo para que vea qué onda, qué proteínas, qué vitaminas voy a tomar y todo ese truco. Ya estamos aquí con el coach, ya ando haciendo mis grandes cuentas, a ver qué es lo que vamos a hacer realmente. Acuérdense lo que les acabo de escribir, chicas, es bien importante que aparte, o sea, no nada más es, a ver, voy a voltear esto. No es solo que me diga la manga, tienes que cuidar lo que comes, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar el alcohol, son muchas cosas, este, y si te vas a hacer este tipo de procedimientos, tienes que estar bien consciente de que tu vida va a cambiar un buen año. Ay, no, es que me voy a mi fe ahorita porque ando todo colorado. Bueno, babies, estamos a un mes, una semana de mi, este, pues, de mi, ¿qué te puedo decir? De mi esta, ¡aah! De mi cirugía, de mi cirugía bariátrica, ya, ya pasó una semana y un mes, este, y pues, ahorita vamos a ver cuánto he bajado hasta ahorita. Ya, ahorita, pues, puedo comer un poquito más, pero la verdad es que literalmente de, de un sándwich me como menos de la mitad, o sea, la mitad, o sea, pues, que haces el sándwich y la mitad y menos de la mitad, o sea, ya tengo una dieta, como vieron aquí en el video, pues, este, ya fui con mi nutriólogo. Estoy tomando colágeno, estoy tomando vitaminas, estoy tomando, este, proteína, biotina, y muchas, y muchas inas, este, y ahorita les voy a enseñar cómo me veo hasta ahora. ¡Ah! Ok, ahí viene, ahí viene. Yes, miren, así es cómo me veo ahorita. Ajá, 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 ajá. Ya, he perdido la cantidad de... Vamos a ver. Ay, qué nervioso. He perdido 11 kilos, 400 gramos a un mes y una semana de mi, este, cirugía. Así que díganme si quieren que les siga subiendo update y les sigo grabando para grabarles más constante, más seguido, a ver cuánto voy bajando y todo ese rollo. La verdad, yo me siento súper bien, valió la pena totalmente. Obviamente, pues, no puedes comer muchas cosas. Ay, qué feo este riñero. No puedes comer muchas cosas, pero, pues, es parte del show. No hay gloria sin sacrificio, chiquillas. Así que, pues, este, yo, la verdad, estoy bien a gusto, bien agradecida, porque, la verdad, esto está cambiando mi vida. No tomo, chiquillas, dejé de tomar. Pero no quiero que se me ataquen porque voy a salir y voy a grabar un vlog de las fiestas. Son fiestas de San Cayetano, son fiestas de Jalisquillo y de todos los lugares. Entonces, wey, tengo que grabar. No voy a pistear, pero sí voy a fiestar. Claro que sí, muñeca. Con agüita y así, pero voy a fiestar. Así que, esperan próximamente los vlogs. Y, este, pues, nada, babies. Los quiero mucho, los quiero despejar intensamente. Luchen por sus sueños. Acuérdense que también tenemos nueva sección. Ser chingones sin chingar a los demás. Episodio número uno. Este, pues, nada. Si quieren update de esto para el próximo mes, díganme y yo aquí se los estaré dejando. Ay, no se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darle like, todo el truco. Todo eso, o sea, todas esas pequeñas secciones a mí me ayudan un chingo. Así que, no seas gacha o gacho, ayúdame o gache. Ayúdame, ayúdame a crecer en este rollo. Los quiero mucho y los quiero despejar intensamente. Que el chamuco les besen la nacha. Yes.